Hay que sacarle jugo a la vida, hay que vivirla con alegría Hay que estar sonrientes como la hiela, hay que darle al cuerpo todo lo que quiera Hay que sacarle jugo a la vida, hay que vivirla todos los días Hay que disfrutarla al ciento por ciento, hay que aprovecharla en cada momento Hay que sacarle jugo a la vida, que la tristeza muera enseguida Y que el mundo ruede, diga lo que diga, hay que darle al cuerpo todo lo que quiera Hay que preocuparnos por cosas del pasado, que hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el presente, lo que el cuerpo pida hay que dárselo mi gente Si quieres cerveza, te damos cerveza Si quieres tu vino, te damos tu vino Si quieres refresco, te damos refresco Si quieres comida, te damos comida Si quieres la playa, vamos a la playa Si quieres Las Vegas, vamos a Las Vegas Si quieres deporte, te damos deporte Si quieres un descanso, te damos descanso Al fin que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida de rey Vivamos alegres como debe ser Lo que el cuerpo pida hay que dárselo bien Hay que preocuparnos por cosas del pasado Que hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el presente Lo que el cuerpo pida hay que dárselo mi gente Si quieres cerveza, te damos cerveza Si quieres tu vino, te damos tu vino Si quieres refresco, te damos refresco Si quieres comida, te damos comida Si quieres la playa, vamos a la playa Si quieres Las Vegas, vamos a Las Vegas Si quieres deporte, te damos deporte Si quieres un descanso, te damos descanso Al fin que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida de rey Vivamos alegres como debe ser Lo que el cuerpo pida hay que dárselo bien Check it out baby Si quieres ver, te damos descanso Si quieres ver, te damos descanso Si quieres ver, te damos descanso Si quieres ver, te damos descanso